¿Qué es la estrategia fallida del actual gobierno? Una verdadera estrategia para enfrentar tanto causas como los fenómenos que originan toda esta violencia. Yo creo que el presidente se ha equivocado totalmente en la forma en que él piensa combatir aquí el crimen. Te hice la pregunta deliberadamente porque tú conociste una experiencia, ya no la habías platicado en otros momentos, cuando fuiste delegado en la Ciudad de México, en Iztapalapa. ¿Viene de lejos este pensamiento del presidente de no confrontar los grupos criminales? Sí, sí. De hecho, cuando fue jefe de gobierno, dio instrucciones a su procurador y a su jefe de policía de no meterse con el asunto del crimen organizado en la ciudad. De hecho, ellos siempre negaron que existiera crimen organizado. A pesar de las evidencias que había en ese momento, cuando empezaba, en el año 2000, fue cuando yo asumí el cargo y les demostré que ya se estaban dando todas las condiciones para que en la Ciudad de México emergieran los cárteles del crimen organizado. Ellos me batearon, me dijeron que eso no era cierto. Incluso llegaron a declarar el procurador en aquel tiempo que querer equiparar México con Colombia era una verdadera tontería. Y bueno, ahora tenemos los resultados de no haber entendido que a tiempo se debió haber combatido eso con todos los órdenes de gobierno. No lo quisieron hacer. Tú eras jefe delegacional de Iztapalapa. ¿Qué veías? Bueno, primero que estaba ya siendo un corredor de distribución de droga masiva y que se estaban metiendo a todas las escuelas y colonias populares y que estaban reclutando jóvenes en aquella época para este tipo de organizaciones. Era el cártel que operaba desde todo Tepito, Ciudad de Zahualcóyotl e Iztapalapa. O sea, ya era un cártel que estaba funcionando. Les mostramos las pruebas, las evidencias concretas de dónde operaban, cómo operaban. Y dijeron no. Entonces fue cuando yo tuve que acudir a las autoridades federales en aquel tiempo al general Macedo de la Concha, que me prestó, por decirlo así de alguna manera, algunos ministerios públicos federales que no había en Iztapalapa, cinco ministerios públicos federales y la defensa que me prestó cerca de mil soldados para que hicieran labores en las colonias que entraran en cuestiones de servicio social, pero obviamente con toda la fuerza del ejército. Y era la única manera en que logré liberar, hay que decirlo así, liberar colonias a las que yo no podía entrar con mi personal. O sea, tú como jefe delegacional no podías entrar a esas colonias. No podía. O sea, cuando llegaban, se me ponían con armas en las entradas, en los accesos, y no entrabas. O sea, simplemente no entrabas. Y yo no tenía aquel tiempo capacidad de tener una policía, digamos, lo suficientemente fuerte como para entrar. La otra policía, la preventiva, pues estaba en complicidad con los grupos delictivos. ¿Y qué te decía López Obrador? Que no, que eso no era parte de nuestras funciones, que nosotros teníamos que dedicarnos a lo nuestro, que era administrar simplemente los servicios y todo esto. Y yo le dije que no, que yo no estaba dispuesto a eso, que era una responsabilidad para mí moral y ética entrarle, porque para mí el problema era lo que iba a suceder después, que yo ya había estudiado las experiencias en Colombia y las experiencias en Palermo, y que efectivamente todas las experiencias decían que así empezaba el problema, y que dejarlo era un crimen porque el día de mañana nos iba a reventar a todos. O sea, no hicieron caso. La verdad es que fue una lucha que di prácticamente solo. Incluso tengo que reconocer que cuando entró el ejército, pues a todo mundo se me fue encima, el PRD en aquel tiempo, los líderes, muchos jefes delegados, diputados, que pidieron incluso mi renuncia, mi cabeza. Yo tuve una discusión con un grupo de periodistas en donde yo defendía tu posición y me pusieron... No, no, no. Y entonces yo lo que... Entonces yo recuerdo muy bien que Andrés me llamó y fuimos a platicar allá al Palacio y me dijo, oye René, pues está muy complicado esto porque ya hay muchas voces que están opinando en contra de tu actividad. Entonces yo le dije, mira Andrés, pues tú declara que tú no tienes nada que ver con esto. Yo asumo la total responsabilidad. Si incluso me expulsan del partido, lo asumo. Me dijo, no, 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 es para tanto. Tampoco puedo hacer eso. Y la verdad es que su declaración fue un poco chavacana porque lo único que dijo que era mejor que los soldados estuvieran haciendo servicio social que rascándose la panza. Y ya, hasta ahí quedó. Pero la verdad es que ahí fue donde empezamos una experiencia diferente a cómo enfrentar esta situación. Pero se quedó truncada porque después llegó Marcelo y desapareció mi policía delegacional, retiró todo y otra vez. Dime, ¿es intencional entonces este abandono que hay en algunos estados? Mira, yo lo que yo lo que creo es que no saben, realmente no saben por qué no quieren saber, porque ya hay experiencias al respecto. O sea, hay experiencias internacionales al respecto de cómo enfrentar estos fenómenos. Y esas experiencias implican pedir la colaboración incluso de otros países que ya han enfrentado el problema. O sea, este no es un asunto local, es un asunto internacional. Todos estos tienen raíces y tienen, ya están expandidos en una gran cantidad de países del mundo. Entonces hay que enfrentarlos con toda la tecnología, con toda la inteligencia, con toda la fuerza y sobre todo con toda la participación de los sectores que pueden influir en esto. ¿Quiénes son? Empresarios, iglesias, universidades, sociedades organizadas, todo. Es un conjunto con el que enfrenta. Fue lo que llamó Orlando la cultura de la legalidad. Cómo enfrentar como sociedad con toda su fuerza a estos criminales. Eso lo hicieron en Medellín, eso lo hicieron en Palermo. ¿Por qué no replicar eso aquí en México? ¿Por qué no hacerlo? Siempre me he preguntado eso. ¿Tú crees que los militares están siguiendo esta lógica? Porque ya hubo una masacre en donde los masacrados no fueron policías, sino criminales, masivamente. Entonces hay quienes dicen que esto ya puede ser parte de un... No vamos a seguir aceptando esto. Los militares tienen un límite. Cuando les tocan a ellos, aparte de su fuerza, pues ellos reaccionan como fuerza, como equipo. Ellos no los puedes tú evitar decir, no, ahora no, no. Ellos cuando ya ven que su gente empieza a caer, ellos van a reaccionar así. Eso es parte de una lógica militar. ¿Sí? Porque ellos dicen, bueno, no vamos a permitir que simple y sencillamente nos den. Y creo que ya llegó el momento que ya se colmó el plato. ¿El plato? Pues los han humillado, los han hecho, pero ahora ya también los han, algunos de ellos, este, matado, ¿no? ¿Qué opinas de que Olga Sánchez Cordero dice que esto es normal, las masacres? Y que Alfonso Durazo dijo que no, no eran ni seis meses, ni que son tres años, por lo menos, para contener el problema. Bueno, lo peor que puede pasar es que la sociedad vea esto como una cuestión normal, que normalice la violencia y todo eso, que todos los días estemos ya oyendo masacres. Ya no nos sorprenda. Pero que eso lo haga el representante del Estado, del gobierno, que está encargado de la seguridad, es muy grave, es muy delicado. Eso implica que no tiene claro cómo entrarle a este asunto y entonces hace declaraciones, este, un tanto, ahora sí que anormales, ¿no? En tu opinión, ¿qué deben hacer en pocos elementos, pocas palabras? Mucha inteligencia, se requiere mucha inteligencia, dedicarle al asunto de la inteligencia suficientes recursos, se requiere, obviamente, la participación, un compromiso del gobierno con la sociedad muy claro, con metas muy claras, ¿sí? Con vigilancia estricta y se requiere una fuerza policial bien pagada, con seguro adecuado para ellos y sus familias, muy capacitados, con buen salario, pues para que enfrente esto y se requiere también el apoyo internacional. Eso de que no requerimos de que nos apoyen otros países es una tontería, ¿eh? O sea, hay otros países que están... Bueno, Israel simplemente cómo ha evitado que una pequeña porción se haya defendido de todos los que están a su alrededor y de toda la acción terrorista y todo eso. Bueno, pues es inteligencia, fuerza y respeto y es una democracia. O sea, ni siquiera han tenido que recurrir a cuestiones de otro orden. Es una democracia, ¿eh? Y entonces ahí está, está el ejemplo. ¿Por qué no tomarlo?